A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que llama yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hoy día estamos cumpliendo 29 años de creación de la institución Bueno sabemos que esta institución alberga a una población vulnerable Entre niños, niñas y adolescentes Tenemos de 0 meses a 17 años entre hombres y mujeres Tenemos 39 niños actualmente Estamos haciendo algunos talleres Los niños desarrollan el taller de cómputo, pintura De los bioguertos También estamos haciendo lo que es música También estamos trabajando en lo que es manualidades Aproces Música Enseñame que el delante es celoso Dale un pedazo del hueso Dale un pedazo del hueso Mientras que vaya cascando Mientras que vaya cascando Vamos cholita conmigo Vamos cholita conmigo Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Música Música Música